¿Qué es lo que ha venido en el año 2007? Bueno, pues llevo desde el año 2007 dedicándome al mundo del cine. Empecé con una película directamente, en que en principio iba a ser un cortometraje, pero se convirtió en una película. Y lo que ha venido siendo de 2007, llevo cuatro años dedicados a ello, puro y duro. En la región hay cosas muy novedosas. Pienso que nos deberíamos ayudar entre todos los directores. Deberíamos incluso hacer alguna asociación todos juntos, porque estamos pasando tiempos difíciles. Y es evidente que tenemos que hacerlo con los medios que tenemos al alcance. Dinero, pues oye, falta de dinero, le damos al coco y yo creo que es lo que nos saca de las situaciones. Pues bueno, antes de 2007 tuve una reunión con unos amigos en el sótano de mi casa, por ahí en el año 2004. Como digamos, vamos a hacer un cortometraje. Y venga, ¿qué empezamos a hacer? ¿Algo de ciencia ficción? Imposible. No tenemos medios. ¿Algo medieval? Tampoco. ¿Algo de la actualidad? Venga, va. ¿Sobre qué? Algo así que le damos un toquecito de ciencia ficción o de acción. Algo de vampiro. Venga, es fácil. Hacemos unos colmillos, tal. Y ahí se quedó la idea, hasta que yo en el año 2007 hice el guión de Crónicas de Sangre. Y en eso fue, porque era algo sencillo, entre comillas, para hacer la actualidad y factible. No. Empezó, ya te digo, con un... Iba a ser un cortometraje, de unas ocho páginas era, no era más. Y poco a poco fui dándole más guión, más personalidad a los personajes. Los mismos actores me estaban dando ideas para ampliarlo. Y ya de ahí se crearon muchas más historias y dio pie a una trilogía. Pues esta tercera parte, nos hemos arriesgado a hacer una parte medieval. Se divide la cronología entre la actualidad y el año 1298, de en adelante. Y, bueno, yo sé que la traba tenía el castillo con las condiciones idóneas para rodarlo. Necesitábamos un sitio con una sala del trono, con una capilla, un calabozo, un patio de armas. Y, bueno, ya una estancia también poniendo otra chiquitita y tal, las almenaras. Y es que era idóneo. Fue ir ahí al ayuntamiento, nos abrieron los brazos y ahí lo hemos rodado todo. Es tanto una cosa como otra lo que es en mi... Por lo menos lo que puedo decir yo, lo que es la dirección. Organizar a tantos actores. Estamos en uno de veintitantas personas, de principales y secundarios. De técnicos ya otros tantos, colaboradores más de cincuenta por lo menos. Y extras he llegado a dirigir a entre trescientos y quinientos entre todas las partes. Es muy difícil cuidar un fin de semana, porque no hemos hecho todo un fin de semana. Es decir, tantas personas a tal hora en maquillaje y de aquí no vamos a dar sitio a rodar. Y luego la postproducción, pues también es muy difícil. La banda sonora, sobre todo, está siendo un arduo trabajo. Con la tercera, muchas horas delante del ordenador, quedarte hasta las tres, cuatro de la madrugada. Y bueno, luego ves el resultado y merece la pena eso y más. No todos. He tenido que tirar muchos amigos y gracias a ellos he podido compartir mi sueño con ellos. Y me alegro mucho, porque tendremos algo que contar, aquí en la posteridad. Y algunos actores son de Madrid, de algún pueblecito también de Ciudad Real. Pero bueno, todos ellos encantados de venir siempre aquí a colaborar. Pues yo creo que la palabra compromiso y madurez, sobre todo, y un gran sentido de la amistad, porque, bueno, aunque he perdido muchas cosas con las películas, temas de salud, algunas amistades, pero yo creo que todos han aprendido un compromiso, la palabra compromiso, y sobre todo saber si te vas a comprometer a hacer una cosa de hacerla de principio a fin. Y creo que eso es lo que es la clave de macroproducciones para hacer las películas. Sí, espero que sí. Vamos por la mitad de la banda sonora. Queda poquito, pero sí, vamos a llegar a tiempo. Y bueno, espero que en el Festival de Cine sea mi retorno del rey como para Peter Jackson. Y espero que, bueno, pues todo el trabajo, no solo por mí, sino por toda la gente que ha colaborado conmigo, todos los actores, sean recompensados por este trabajo, que es un trabajazo enorme y se lo merece. Bueno, pues podréis ver Crónicas de Sangre de la Oscuridad el 25 de noviembre, a las 20 de la noche, en la Casa de la Cultura de Bolaños de Calatrava.